A partir de estos momentos ingresamos al sistema informativo OroOro, un recorrido por los hechos destacados de la región, periodismo de opinión. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta emisión de OroOro Noticias, el compendio de los hechos importantes, una mirada al panorama nacional, desde luego el departamento del Meta. También saludamos a los habitantes de San José del Guaviare a través de Tele Selva y desde luego a quienes nos visitan en las redes sociales. Recordemos los horarios 6 y 30 de la mañana, 12 del día, 6 y 30 de la tarde y nuestra emisión final diaria 11 de la noche. Y de inmediato ingresamos a nuestra primer nota y tiene que ver con la alarma que causó en los habitantes de Granada, una supuesta técnica de los delincuentes para asaltar las viviendas, los inmuebles. Se trata de ubicar ciertos stickers en puntos claves y dependiendo el color, pues el grado de vulnerabilidad. Pues bien, hablamos con el comandante del tercer distrito de policía, el capitán Bassani, para que nos aclarara esta situación. Por medio de la línea de WhatsApp se está difundiendo una cadena a los usuarios mostrando una serie de robo, el cual consiste en que los asaltantes usan un sticker para marcar la puerta de su casa y depende del color del sticker, el ladrón sabrá qué tan fácil es entrar a su casa y asaltar. El canal Oro Oro recopiló información y verificó si la noticia era contundente y entrevistó al capitán del distrito, Juan Bassani, el cual desmintió esta cadena y habló de las recomendaciones que se deben tener en cuenta para este tipo de noticias. De igual forma hizo un llamado al código de policía y recomendó cuidado en temas de seguridad para final de año. Eso es un mensaje que se ha difundido por redes sociales y por grupos de WhatsApp. No corresponde a ningún caso que haya sucedido acá en toda la región del Ariari. No existe ninguna denuncia ni se ha acercado a poner en conocimiento de la estación de policía ni de ninguna autoridad judicial ni de ningún índole que tenga que ver con seguridad en el municipio este tipo de modalidad delictiva en Granada, especialmente ni en Puerto Rico, ni en Puerto Lleras, ni en Fuente Oro, ni en Lejanías, que son los municipios de los cuales yo comando actualmente. No difundamos mensajes especialmente a lo que tiene que ver a veces con gente que no conozcamos o modalidades delictivas antes de nosotros preguntarle a las autoridades. Primero llamemos a las autoridades y preguntémosle porque si bien es cierto estos mensajes causan una alerta, también causan una desinformación y un terror y una zozobra en la comunidad innecesaria y lo hacen muchas veces la gente que comienza a enviar estos mensajes. Es para captar cadenas de mensajes y pues verse remunerados económicamente al obtener contactos. Pues gracias a Dios, la última semana especialmente resaltamos el trabajo en la aplicación del Código Nacional de Policía donde pues seguimos, la parte de señalar a la gente ha sido un poquito, ha causado a veces malestar a la gente, el hecho del cambio, veníamos manejando una norma desde 1970 y estamos utilizando un código que es supremamente eficiente para prevenir muchas conductas que pueden derivar en delito y que actualmente son comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces la invitación de la gente es que leamos el código, informémonos, veamos que es supremamente garantista, que nos ayuda a solucionar todos estos problemas de convivencia con nuestros vecinos y con la gente en el municipio y que jamás es represivo, por el contrario es supremamente preventivo, que todo procedimiento policial cualquier ciudadano lo puede grabar en cualquier momento. Hay que leer el código, resultemos que la convivencia es la armonía entre personas, bienes, dentro del marco jurídico nacional y hay que mantener eso, hay que estar más cuidadoso que nunca. Recuerden que dice el viejo dicho, la oportunidad hacia el ladrón y si nosotros sencillamente comenzamos a darle información a la gente a cómo que vamos a ir a consignar, que vamos a pagar sueldos, hay que ser muy preventivo, primero si va a sacar dinero pide al acompañamiento de la policía, si de pronto usted no solamente va a sacar el dinero sino de pronto va a entregárselo a alguien más y requiere que la patrulla se quede unos minuticos más con usted, pídaselo a la patrulla, el servicio es completamente gratuito y si puede salvar la inversión y su parte económica. Segundo, el tema de los niños, hay que irle diciendo muchísimo a los niños, por favor hombre, que no les reciban cosas extrañas, eso que vemos en televisión de que no hable con extraños, toca decírselo a los niños actualmente, revisen las redes sociales de sus hijos, tengan control sobre eso, no los dejen libres al hacer eso, no le entreguemos un smartphone a un niño de menos de 12 años cuando sabemos que es completamente vulnerable, tengamos cuidado en nuestras casas, no las dejemos, no, yo voy a dejar la puerta ajustadita, ya vengo y se van y vuelven, no manejemos las mismas costumbres de estar recontando a todo el mundo lo que hacemos y para dónde vamos, seamos más reservados con la información y sobre todo, digamosle a nuestro uso, no rotundo a la pólvora. No dar papaya y acatar las recomendaciones de las autoridades es lo mejor, el asesinato de cuatro personas y dos más heridos tienen conmocionado a los habitantes del municipio de Acacias, al parecer disputas entre consumidores de alucinógenos habría causado esta masacre, reiteramos, en el municipio de Acacias. Luego que la comunidad alertara a la policía sobre disparos en un sector del municipio de Acacias, Esmeta, uniformados hallaron los cuerpos sin vida de cuatro personas y dos más heridos. De inmediato, unidades de la seccional de investigación criminal Sijín iniciaron labores de investigación. El atentado indiscriminado se registró contra un grupo de jóvenes a eso de las 5 y 30 de la tarde de este lunes, en la calle 17 con carrera 15 del barrio San Cristóbal, sector del río Acacias. Las víctimas mortales se identificaron como Davidson Steven Medina Mosquera, de 22 años, Oscar Eduardo Rodríguez Tapasco, de 22 años, Rafael Alfonso Torres Vargas, 17 años, una persona de sexo masculino sin identificar. Los heridos responden al nombre de Nelson David Durán Camargo, de 21 años, y Julián David Bermúdez, de 18 años. En la redacción de las autoridades se han detenido varios sospechosos y se trata de establecer si tienen vínculos con esta masacre. Al menos ocho sujetos se encontraban en este lugar, dos sujetos llegan a disparar indiscriminadamente, pierden la vida a cuatro personas, dos más resultan levemente heridas, ya están en el centro asistencial y tenemos en la redacción dos personas capturadas, una de ellas con medida de aseguramiento en su residencia. ¿Qué se está estudiando o manejando por parte de ustedes? ¿Qué hipótesis? No se descarta ninguna hipótesis, pero parece ser que son problemas entre los mismos consumidores en el lugar de los hechos. El Congreso de Colombia aprobó la Ley de Innovación Agropecuaria, la cual pretende favorecer al campo de nuestro país. Se aprobó la Ley de Innovación Agropecuaria de la mano del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zubaga, en donde se busca el beneficio de los campesinos en temas de acceso a las tierras, al agua y créditos especiales para el agro, siendo este un punto en los acuerdos de paz, en busca de unificación rural que beneficia a más de dos millones de pequeños productores. De igual forma, con este proyecto, se atenderá a los 30 municipios más afectados por los cultivos ilícitos y se invertirá en recursos de regalías para el desarrollo de infraestructura. El agro es uno de los sectores más importantes para el desarrollo de los colombianos, incentivando la economía. Por esto fue un punto primordial en los acuerdos de paz, buscando la capacitación de los industriales hacia los campesinos en temas de tecnología agropecuaria, ya que son ellos el futuro del campo. Este es el único proyecto que tiene posibilidades de salir avante en el paquete de implementación del proceso de paz. El ministro de Agricultura celebró la aprobación por parte de la plenaria del Senado del proyecto de ley. El jefe de la cartera agropecuaria resaltó la importancia de la medida que, una vez implementada, permitirá darle un impulso a la prestación del servicio de asistencia técnica en el campo. Por medio del Twitter, el ministro de Agricultura anunció lo ocurrido. Este instrumento de innovación que hoy el Senado de la República le da trámite, nos va a permitir seguir consolidando el campo. Vamos a articular el nivel departamental, todos los niveles, en un solo proceso. El espíritu de las consultas populares en la región del Ariari se mantiene. Esta vez, un grupo de ciudadanos en el municipio de Cubarral reclaman la consulta para proteger sus recursos ambientales. Los habitantes del municipio de Cubarral no bajan la guardia en su exigencia de mantener viva la consulta popular ambiental que les permita defender sus recursos ante cualquier intervención de empresas de extracción de petróleo. Profesionales del derecho de esta localidad dicen tener los mecanismos para lograr superar el tema presupuestal. Nosotros, en grupo, hemos trabajado y encontramos que la misma tutela que resuelve negativamente el pedido de algunos ciudadanos de Granada, ahí están estableciendo el camino, la alternativa. Y se encuentra en la ley estatutaria 1757 del 2015. Y precisamente estipula el artículo 99 la posibilidad de crear un fondo para la participación ciudadana. Y en los artículos 95, 94, 97, entre otros, estipulan la manera de cómo se puede asignar recursos para estos fondos. Bueno, importante que se encuentre esa solución. Obviamente las trabas, las burlas del gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda quedarían pues obviamente terminadas acá porque la ciudadanía se va a dar a la tarea de la consecución de los recursos y uno de los primeros municipios sería Cubarrán. Sí, lo importante es ese querer, esa voluntad. Hemos dialogado ya en más de dos ocasiones con los concejales. Todos nos han manifestado tener una actitud positiva en ese sentido y puede ser a iniciativa de un grupo de ciudadanos, pero hablando con ellos, ellos también pueden crear esa iniciativa y con ellos estuvimos trabajando precisamente en el día de ayer y ya tenemos un proyecto de acuerdo. Ya está elaborado, incluso la doctora, juiciosamente, ya lo trae por aquí. En realidad la motivación que nos lleva es la protección de un páramo de suma paz, un ecosistema único, el tema de fauna, el tema de cultura, el tema de que definitivamente nosotros somos turísticos, agrícolas y en ningún momento petroleros para nadie es un secreto, que Cubarrán lo que le puede ofrecer es exportar aire, agua, oxígeno, no solo para Colombia, sino para el mundo entero. En realidad la motivación del día de hoy es radicar un oficio en el cual nos permitan la creación del fondo para lograr obtener la consulta popular el día 28 de enero de 2018 sin que haya una perturbación por falta de recursos, por falta de conciencia política, porque en realidad finalmente eso es lo que se ha generado con este tema. Además, teniendo en cuenta que nuestra alcaldesa ha sido pionera, ha ido de nuestra mano para desarrollar toda la actividad de consulta popular, hoy venimos como a formalizar este pedido, dado que estamos en sesiones ordinarias de nuestro consejo. Bueno, a la sede de nuestro canal llegó un ciudadano con un video donde denuncia que uno de los contratistas que elabora allí en el parque principal, los fundadores, hace una toma indebida de energía, lo cual causa riesgo de un cortocircuito. Además, pues nos imaginamos que el contratista que cobró muy bien por esta obra debe garantizar precisamente la seguridad industrial en estos procesos importantes en la ciudad de Granada. Estamos viendo este cable conectado a un poste que tiene una conexión al parecer fraudulenta. Vamos a seguir hasta donde llega este cable. Va por toda la vía, atraviesa la carrera 14. Llega al parque. Donde al parecer se realizan trabajos del contratista que tiene la obra en el parque. Allá al fondo vemos al señor de la empresa contratista trabajando. El señor contratista, como se le grabó de aquel lado, vino a ese lado donde están los semáforos, a seguir usando la electricidad fraudulentamente. Miremos hacia donde va el cable. Agradecemos al ciudadano por su video denuncia. Esperamos que ojalá estas obras se cumplan lo más pronto posible. Y está hoy con nosotros un hombre empresario, visionario de la región, del lado de los comerciantes de esta parte del departamento. Hoy es directivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio, Ricardo Páez Marín. Y en estos días, pues muchas actividades de la Cámara de Comercio. En nombre de los comerciantes, Ricardo, saludarlo y agradecerle porque se han visto iniciativas importantes que dinamizan el sector empresarial. Y una de ellas fue la Feria de Moda, Salud y Belleza. ¿Cómo le fue con esa actividad? Claro que sí, Alex. Muy buenos días para todos los empresarios y para toda la comunidad de la Yari. Yo creo que el balance es bastante positivo. La actividad se realizó, fue una iniciativa que venía trabajando hace mucho tiempo. Y ya, gracias a Dios, logramos este año consolidarla. Fue un éxito. Se vincularon más de 40 empresas de diferentes sectores. Básicamente estábamos celebrando la primera Feria de Salud, Belleza y Moda. Espero que de ahora en adelante nosotros, los granadinos, la institucionalicemos. La sigamos trabajando y la sigamos desarrollando cada año y cada día se fortalezca más. Así han iniciado muchas ferias en el orden nacional. Y hoy en día tenemos unas vitrinas y unas actividades que no solo jalonan esos sectores, también jalonan el sector turístico, que finalmente es lo que busca uno cuando se realiza un tipo de actividades como esta. Finalmente el ejercicio se hizo, tuvimos la participación como modelo insignia a la presentadora y modelo internacional, Giovanna Uribe, la cual vino, nos acompañó, hizo un despliego muy bueno en todos los stands, estuvo visitando el comercio. Y pues bueno, es una actividad que nos dejó bastantes satisfacciones. Obviamente hay ahora muchas cosas que mejorar. Hay cositas para perfeccionar el próximo año, pero pues ya tenemos la tarea hecha en una primera fase. Es de ahora en adelante acomodar esas cosas que quedaron mal de pronto y cada día ser mejores con esa actividad. Muy bien, entonces la invitación desde ya para todos los empresarios, los comerciantes, para que aprovechemos estas oportunidades. A veces nos quedamos solo criticando, pero cuando llega el momento de aprovechar, de hacerse partícipe, pues no lo aprovechamos. Miren, las ferias se hacen con un objetivo primordial y es dar a conocer muchas empresas en muchos sectores. Habrá muchas empresas que son buenas en lo que hacen, pero no tienen muy buenas campañas de marketing, no tienen un posicionamiento de marca como tal. O sea, usted en una feria de esas va a participar es para eso, para empezar a crear una marca, para empezar a proyectarse y a tener un relacionamiento comercial con diferentes sectores. Entonces, cuando uno participa, por ejemplo, en eventos como el Cotelco, lo que hacen en Anato, perdón, en lo que hacen en Bogotá, normalmente lo hacen en febrero, es la vitrina comercial de Colombia. Uno no va a vender, finalmente uno va a hacer un relacionamiento. Yo puedo sacar un stand, participar allá y regar mucha publicidad y con el tiempo, con el tiempo, usted va a empezar a sentir que alguien lo llama y le dice, mire, es que los dos nos relacionamos en la feria. Entonces, empiezan a hacer una serie de relaciones, de intercambios comerciales y así es cada una. Cuando uno va a Agroexpo, cuando uno mira ese tipo de eventos, los empresarios sacan sus productos allá para empezar a crear marca y para tener más clientes como potenciales a la hora de ir a vender. Muy bien. Y se viene también una actividad importante, es un foro, es un tema en el cual todos debemos participar, no solamente los empresarios, los industriales, sino también los estudiantes, las personas inquietas por conocer estos procesos. Entonces, primer foro agroindustrial del Ariari, ¿cuándo se va a desarrollar? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuáles van a ser los temas que se van a tratar en este foro? Claro que sí, mire, esto es una apuesta que también venimos haciéndole nosotros como Cámara de Comercio. En Villavicencio venimos realizando, durante el año ya van más o menos unos 10, 12 foros que se han realizado este año de manera exitosa. Estamos entre eso del foro Altillanura, el foro agroindustrial del foro Lácteo, estuvo el foro empresarial, estuvo el foro Norinoco y como tal, vuelvo y le digo, son vitrinas comerciales, pero los foros llevan un componente académico muy importante, donde vienen diferentes, digamos que especialistas en temas muy específicos a hablar de sus experiencias, a contar, a transmitir experiencias, a transmitir conocimientos, ¿a quiénes? Pues a cada una de las personas que están interesadas en temas específicos. Entonces, en el tema del lácteo, nosotros hicimos hace poco el foro lácteo y pues vinieron expertos en el tema, conocimos casos exitosos de algunas regiones como Nariño, como Antioquia, como Bucaramanga, que vienen, cuentan sus experiencias, dicen qué han hecho y en qué están hoy. Entonces, es para que los empresarios de nuestra región comencemos como a cambiar el chip, porque muchas veces nos sentamos en la mecedora a quejarnos, a tomarnos un tinto con el vecino, a decir, esto está difícil, esto está muy, muy duro, pero pues no hacemos nada. Y cuando una entidad como Cámara de Comercio se da la pela y le apuesta algo, es para que nosotros cojamos esos casos exitosos y los transmitamos a lo local, lo traigamos a ponerlo en experiencia en cada uno de nuestros negocios y con esas experiencias que ya nos cuentan, pues hombre, empezar a vilucidar unos caminos más de éxito para nuestras empresas. Bueno, muy bien. ¿Quién es? ¿Hay una exposición? ¿Quiénes son los conferencistas? ¿Los temas esenciales? Bueno, cuando empecé con el tema de desarrollar y pedí que se hiciera en el Ariario un foro, pues yo pienso que nosotros el tema que estamos en este momento, y más con la crisis económica que tenemos, sobre todo en el tema del campo, pienso que cae de anillo al dedo, porque aquí en el Ariario estamos viendo que está haciendo mucha falta el tema de la transformación, de apostarle a la agroindustria, que es lo que nosotros finalmente nos dará como la llave para abrir muchas oportunidades para desarrollo, porque nos estamos convirtiendo en muy buenos productores, pero dependemos de la comercialización, y lamentablemente la comercialización está en manos de unos pocos. Eso, inclusive ya solicité en junta pasada, que por favor la Cámara de Comercio intervenga, porque en este momento estamos viendo un monopolio al tema de la comercialización de los productos del agro, sobre todo los que se están produciendo en esta región, donde vemos que usted llega al supermercado y en el supermercado sigue al mismo precio de hace dos o tres años, pero al campesino sí se lo están comprando a unos precios irrisorios, entonces como que no compensa, no hay una realidad reflejada frente al precio de compra y al precio de venta, entonces frente a eso yo ya pedí que la superintendencia de Industria y Comercio entre, investigue, y como tal nosotros esperamos demostrar que sí se está consolidando un monopolio, pero volviendo al tema del foro, lo que pretendemos nosotros es que participen diferentes asociaciones, gremios, que son los llamados en este momento para el tema del post-conflicto, a venir a intervenir en la región con el tema de apostarle a la agroindustria, que transformemos los productos, aquí ya tenemos casos exitosos, hay una empresa que está haciendo un proceso de creación de una marca para, proceso de patacones precocidos y almidón de yuca, eso ya hay una empresa que lo está haciendo, ya contamos con la participación de ellos en el evento, va a venir un caso exitoso de asociatividad en la piedemonte de Arauca, que acaban de pasar de una prueba muy importante en el exterior, como fue en Francia, donde ganaron unos premios, el representante, el gerente de eso, el doctor William Rincón, gerente de Cabo Cacao, él viene a contarnos su experiencia exitosa en el tema de exportación, entonces a eso le queremos apostar, que ya los empresarios dejen de buscar a quién, al de Corabastos, porque el de Corabastos los va a seguir, perdónenme la expresión, dándole en la cabeza, pero es que no se trata de eso, se trata de que nosotros no le entreguemos el producto como sale de la finca, lleguemos al supermercado, lleguemos a la tienda, lleguemos a las diferentes cadenas, diciéndoles, mire, yo produzco este plátano, pero yo se lo traigo ya es precocido en patacona, le interesa, yo saco esta piña, pero se la traigo ya partida en pedacitos, le interesa, la tengo precongelada, ya viene, o sea, aplicarle unos valores agregados a los productos, que no solo duplican el precio de venta, sino que mejoran la calidad muchas veces del producto, y mejoran los ingresos de nuestros agricultores, a eso es que queremos que le apuesten. Muy bien, a veces los empresarios están muy intencionados en llegar a las grandes plataformas, y descuidamos un mercado potencial en la región, pues muy bien Ricardo, aspiramos a tenerlo en nuestras emisiones de Oro Oro, para seguir hablando de esos temas tan importantes y vitales para la región. Muy amable Ricardo, y nuevamente la invitación a participar de este foro. Sí, claro que sí, este jueves 30 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en la Biblioteca Pública Municipal, vamos a contar con la presencia de importantes entidades, viene agencias de cooperación internacional, viene agencia nacional de reincención, agencia nacional de tierras, todo lo que estamos ahorita tocando el tema del posconflicto, como una primera etapa, y en la segunda etapa vamos a tener un tema académico muy relacionado con lo que es hacia dónde queremos que vaya el Ariari, en el tema de transformación y de producción agrícola. Muy bien, con esta importante invitación al foro agroindustrial del Ariari, este 30 de noviembre, los invitamos además a una pausa de comerciales, y al retorno, más información en Oro Oro. Mi nombre es Otoniel Conde Tique, abogado en ejercicio, especializado en derecho administrativo, y en temas relacionados también con el derecho laboral, civil, los esperamos aquí en esta oficina para resolverle sus instituciones jurídicas. Cordial saludo para todos, mi nombre es Tania Fernanda Molina Esquivel, asistente del abogado Otoniel Conde Tique, estamos ubicados frente al Palacio de Justicia en Granada Meta, carrera 15, número 2416, cualquier inquietud, aquí estaremos a su suerte. En Oro Oro Televisión, compartimos la alegría de la Navidad, desde noviembre, Magazine Navidades de Oro por el canal 10 de Cablemas, los éxitos musicales de siempre, ¡Wepa! Concursos, aguinaldos, invitados, las 100 canciones latinoamericanas bailables de todos los tiempos, está festeando en Guadalajara y metidos. El rock de Vinola era una propaganda aquí en Barranquilla, que lo buscaron a él, para que sea la propaganda de un rock. Invitados y mucha diversión, Magazine Navidades de Oro, espérenlo desde noviembre en el canal 10 de Cablemas, su canal favorito. ¡Gracias! 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 Canal 10, tu canal favorito. Muchas gracias por continuar con nosotros. En Deportes, Francisco Alvis Martínez nos presenta el trabajo de la Escuela de Voleibol de la Alcaldía de Granada, la cual viene desarrollando entre los infantiles y juveniles la práctica de esta disciplina. Con una buena labor e intentando penetrar entre los granadinos, la Escuela de Voleibol de la Alcaldía viene desarrollando entre los infantiles y juveniles la práctica de esta disciplina de la malla alta. También se han organizado torneos en categorías libres. Actualmente están participando todas las secretarías de la Alcaldía y empresas contratistas, entre otros equipos. El licenciado Fernando Chica es quien está entregando su conocimiento y enseñando a cuantos quieran aprender o practicar este deporte. En las instalaciones también de la Casa de la Cultura estará allí la Escuela de Granada. Una gran tarea, la que cumplen actualmente todas las escuelas bajo la presente administración y con la dirección general de una persona conocedora del deporte granadino, como el licenciado Elkin Mendoza. Fútbol y el microfútbol se ha logrado masificar el deporte entre la juventud. Agradecer, agradecerle a todo el mundo porque obviamente a ustedes porque están abriendo este tipo de espacios, sabiendo que Tororo no desconoce, no desconoce los espacios que hay para las actividades deportivas. ¿Sí? Entonces agradecerle a ustedes por estar acá. Ha propuesto siempre a usted, Fernando, a llevar adelante el voleibol. ¿Qué apoyo tiene? Total compromiso de la Alcaldía Municipal. Ahorita estamos obviamente trabajando con las escuelas de formación deportiva. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo con estos proyectos deportivos que sabemos que la Alcaldía también está apoyando. Obviamente agradecer al alcalde municipal, Juan Carlos Mendoza, al secretario de Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Turismo, Elkin Mauricio Mendoza Hernández, licenciado, y obviamente al director de Deportes, que también está comprometido con la causa. Estamos haciendo los proyectos de los niños de 3 a 6 de la tarde. En las noches tenemos un grupo de mayorcitos, de personas mayores. Con total éxito finalizó el Campeonato de Fútbol Infantil y Juvenil Granada Vive en Paz. Equipos de varios municipios se hicieron presentes en este torneo que cada vez cuenta con más participantes. Con todo éxito finalizó el Campeonato de Fútbol Infantil y Prejuvenil Granada Vive en Paz en las categorías desde el 2002 hasta el 2010, que se realizó en la ciudad de Granada Meta. Todos los que intervinieron en este evento estuvieron muy comprometidos con el desarrollo del torneo. Hubo equipos de diferentes municipios y departamentos. Según la opinión de jugadores técnicos y padres de familia, estas competencias ayudan al buen comportamiento social y deportivo de la juventud. Se premiaron los tres primeros puestos en cada categoría, goleadores y valla menos vencida. En cada categoría los ganadores fueron los siguientes. Categoría 2010-A, en primer lugar campeón en Guaviare, subcampeón Escuela Danilo Ospina de Granada, tercer puesto para DSC Cortuloa de Granada. En la categoría 2010-B, primer lugar para la Escuela Danilo Ospina de Granada, segundo para Guamal y tercero para el equipo de Guaviare. En la categoría 2008, el campeón fue de DSC Cortuloa, el segundo lugar fue para la Escuela Danilo Ospina, y el tercer lugar fue para Fuente de Oro. En la categoría 2006-A, el campeón fue Medina de las Torres de San Martín, segundo lugar Escuela Danilo Ospina de Granada, y tercero fue Fuente de Oro. En la categoría 2006-B, primero campeón DSC Cortuloa de Granada, subcampeón en Guaviare, y tercero el Sport Boys de Acacias. También se jugó en la categoría del 2004-A, donde el campeón fue el equipo de Puerto Lleras, y subcampeón el equipo Danilo Ospina de la Ciudad de Granada. El tercer puesto lo ocupó el equipo Danilo Ospina B. En la categoría 2004-B, Alcaldía de Granada fue el campeón, segundo Ari Sport de Granada, y tercero Fuente de Oro. En la categoría 2002, el campeón fue Ari Sport A de Granada, segundo Ari Sport B de Granada, y tercero Alcaldía de la Ciudad de Granada. En goleadores, los goleadores fueron del torneo Andrés Solano, Juan J. Riveros, Christopher Sánchez y Esteban Guaqueta. La valla menos vencida fueron los arcos de la Escuela Danilo Ospina y el DSC Cortuluá. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión. Muchísimas gracias por su compañía. Y recordándoles que estamos llegando a San José del Guaviare a través de Tele Selva, en directo también para San Martín, el municipio de Granada. Pronto estaremos también en la capital del departamento de Almeta, en Villa Vicencio, y nos pueden seguir en todo el país a nivel internacional a través de YouTube, Twitter y Facebook. Muchas gracias. Los dejamos con esta imagen del día. A partir de estos momentos, ingresamos a San José del Guaviare y nos invitamos al sistema informativo Oro Oro. Un recorrido por los hechos destacados de la región. Periodismo de opinión. Bienvenidos.